Ante el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los ciudadanos, sobre todo en zonas como el Centro Histórico de Quito, donde cada día las concentraciones de personas aumenta, el municipio redoblará los controles. Incidentes que se replican casi en todas las administraciones zonales son el de elevadores y el de aglomeraciones. Y en el Centro Histórico tiene los dos incidentes, por lo tanto vamos a iniciar con este tipo de acciones y operativos. Desde este martes 15 de diciembre los militares se sumarán a los policías y a los agentes metropolitanos para resguardar el centro, que es el punto más conflictivo. Aproximadamente 5 mil servidores municipales y en lo que tiene que ver a recursos logísticos, está a disposición de la Policía Nacional aproximadamente 812 motocicletas. También tenemos 450 vehículos, un helicóptero, buses y bucetones que dispone el municipio para la implementación de estas operaciones. Según el vicealcalde de Quito, este día martes se anunciarán nuevas medidas de restricción que están analizando implementar. Estamos contemplando fundamentalmente acciones con respecto al año viejo, a la quema de años, a las cenas, a las novenas y en ese sentido ya hemos hecho un pedido a la ciudadanía que tratemos de que las reuniones no superen las 10 personas. La quema de monigotes el 31 de diciembre está prohibida y las autoridades anuncian una serie de operativos de control para evitar que la ciudadanía incumpla. Porque eso significa aglomeraciones, ni ningún tipo de evento que signifique la posibilidad de que haya mucha gente en los espacios públicos. Es necesario y vital detener la curva del coronavirus que este día lunes superó los 66 mil 610 casos en Quito y 202 mil 110 a escala nacional. Mantener el distanciamiento social, utilizar un tapabocas y lavarse las manos de manera periódica es lo único que nos permite evitar los contagios. Jelen Quiñones, 24 horas.